La viceministra de pesca y acuicultura María del Carmen Abregú anunció que se está evaluando retirar la prohibición a la pesca de calamar común debido que recientemente los pescadores de Ancash han manifestado su interés al Ministerio de la Producción para que esta prohibición pueda ser levantada ya que en las costas de su región el recurso ha reaparecido.